Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías, que amé el resto de mi vida Los fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa, vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre, quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas Bueno, yo soy Homero Caro, presidente del Club Florida Cuando nosotros tomamos el comando de este club Con una trayectoria de 40 años con personalidad jurídica Acá salieron unas cuantas figuras Para el fútbol profesional de Montevideo Puedo nombrar dos Rápido, uno es el Malaca Martínez Que jugó en la selección uruguaya El otro fue Mauricio Caro, Jorge Sosa, Matías Píndola Todos estos chicos que empezaron y terminaron el fútbol profesional Y la obra se comenzó de cero Una obra que recibió dos años y medio Lo que ustedes están viendo hoy acá Con mucho sacrificio Pero sí cuando uno tomó la posición del club Fue, tocó timbre al pueblo y el pueblo lo respondió Que es el soberano Acá los dieron torres de luz Los ayudaron a colocar las luces Plantamos árboles Hay viveros que llamaban para regalar los árboles a nosotros Bueno, y casi todas las empresas de la ciudad de Las Piedras Porque cada uno de ellos pasó por una cancha de bavifútbol Entendió el sacrificio del club Florida Que de la nada surgió nuevamente Y hoy estamos en ascenso permanente Lo que estamos haciendo ahora, lo que usted vio Y hay continuación de seguir haciendo más cosas Gracias al pueblo Que esa noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Todo comenzó bailando Que esa noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Dame el resto de mi vida Baila nena con Maramar